... Turismo y economía se ponen a prueba en una nueva edición de Fitur... ...que tiene lugar desde este miércoles y hasta el próximo domingo en Madrid... ...los ciudadanos podrán disfrutar de la mejor oferta turística mundial... ...sin necesidad de coger un avión. Dentro de la Feria Internacional del Turismo encontramos una comunidad autónoma muy especial... ...esta es Extremadura, que ofrece turísticamente cuatro ejes principales... ...rutas, la naturaleza, la gastronomía y la cultura.